bienvenidos amigos que tal saludos cordiales de parte del oso.com en nuestra web hoy nos encontramos en la cena de navidad de la sociedad para la media de autores y compositores espero que les guste esta aventura esta fiesta esta festividad que hoy nos está haciendo a todos los amigos vamos ahora vamos a ver qué sucede más adelante así que vamos a la relax como quien dice vamos ahora cuando empiece el evento amigos vamos a ver qué sucede espero que sigan conmigo ya lo había repetido pero bueno ahora todo el silencio vamos a enfocar todas las cosas importantes para mí que tienen que decir a mencabuel bueno saludos entonces vamos vamos a seguir disfrutando el evento ya yo voy a hacer silencio se los comento saben vamos a hacer silencio esta noche especial todo lo que forma parte de esta gran familia la sociedad panameña de autores y compositores spa esta noche es una noche muy especial donde todos vamos a compartir momentos muy especiales con amigos que durante el año hemos tenido la oportunidad de compartir a través de los medios donde muchos de ustedes se desenvuelven artísticamente en el ramo de intérpretes y compositores esta noche brilla la alegría de las navidades que ya en próxima fecha estaremos esperando pero en esta ocasión vamos a hacerlo para recibir con mucho agrado a cada uno de todos ustedes brindando esa fraternidad ese calor ese sentir navideño que dentro del espíritu de cada ser humano debe de mantenerse para seguir compartiendo en armonía total bienvenidos miembros de la spa bienvenidos amigos la sociedad panameña de autores y compositores de su parte organizada a través de la fundación funda así que en esta noche vamos a dar inicio con las palabras principalmente de aquella persona que tiene la alta responsabilidad de mantener activo vigente cada momento cada sentir de ustedes dentro de esta gran organización vamos a recibir por palabras del presidente de la sociedad panameña de autores y compositores el licenciado sergio cortez vamos a recibirlo con un fraternal aplauso sus palabras en esta noche muy buenas noches a todos compañeros y amigos compositores de la sociedad panameña de autores y compositores y a todos los miembros que pertenecen también a nuestro equipo de la administración y a la fundación también al señor cristiano garcía presidente de la fundación ya todos nuestros miembros de la junta directiva que nos acompañan hoy bienvenidos a todos me siento muy contento de estar por primera vez como presidente de esta sociedad y compartir un año más con ustedes esta gran fiesta que más que todo es una convivencia para vernos para conversar algunas asuntos por ahí de nuestra música y de lo a veces la fiesta de navidad no es para hablar de las cosas que hacemos en fundar porque para eso tenemos la asamblea yo lo veo más como un convivio pero sí me gustaría decirle pues que estamos tratando de seguir luchando y haciendo buenas negociaciones para que la sociedad siga adelante y lo principal pues que dios nos siga guiando con esa sabiduría por el bien de la gestión de todos nuestros autores y seguir cosechando ese gran sueño que tenemos todos los autores de tener esas negociaciones con los grandes usuarios de la música para seguir haciendo las mejores recaudaciones y cumplir con todos los pagos de nuestras regalías tanto nacionales como internacionales así que no sé si hay alguna discusión religiosa o alguien va a decir algo alguna quiere pasar porque le gustaría que tengamos primero la presencia del señor para que bendiga esta noche para que bendiga nuestros nuestros alimentos y que la pasemos gracias por sus palabras bueno esta noche como le había dicho en un principio es una noche muy especial vamos a recibir a Teresa García para que nos dé la introducción inicialmente bueno dice que nos tiene preparado para que nos dé la introducción inicial de la música y que nos dé la introducción inicial de la música y que nos dé la Música Música Música